¡Vamos! 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 Y el mundo me duele, lo esperará, por lo que no me da suerte A pesar de que la eres de la espada, y por la vida pasamos las razones Y el mundo me duele, lo esperará, por lo que no me da suerte Y el mundo me duele, lo esperará, por lo que no me da suerte A pesar de que la eres de la espada, y por la vida pasamos las razones Y el mundo me duele, lo esperará, por lo que no me da suerte Y el mundo me duele, lo esperará, por lo que no me da suerte Y el mundo me duele, lo esperará, por lo que no me da suerte Y el mundo me duele, lo esperará y le damos la oportunidad de compartir nuestra familia con los que es y con todo el abrazo de todos y con todos por habernos acompañado les recordamos que hay un disco que se llama desde adentro hay 14 rolas que vengan y cada una de ellas a irnos a nuestras vidas ojalá que como no pase siempre en ahí nos lo van a encontrar y toda la gente que quiera saber que está haciendo la vida a través de nuestra página con la fiesta de 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 la Fiesta por ahí nos pueden mostrar desocado y nuestro Top9 y nosotras, un abrazo por todos Carlos Jeaniras, ¿quién es el ivan? y los estudios del ciclo del shrube y los estudiantes de la fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta que tienen unas buenas en el berio y si van a cambiar y los elegidas de la Comarca la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta ¡Sí, señor! ¡Puede que por favor! La batería de Gnadez Amoñón ¡Aquí se ve! De Santiago Aguila ¡Dévis Bocara! En el popotito de Seleuco, el nombre de Gnadez Amoñón ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! Y un servidor de Salida, la voz Muchísimas gracias por hacernos este grupo hoy Vayanse con muchísimo cuidado Muy pronto que no tengamos la necesidad de poder concluir Que Diosito me bendiga, siempre donde quieran que vayan De donde soy yo, soy de San Nicolás de Don Garza, Nuevo León Muchas gracias Que ahora estaré pasando muy bien con nuestra música Nos quedamos muy pronto Gracias, compañeros Gracias, compañeros Decidemos con un fuerte aplauso a este grupo de firma